Ya está aquí la versión 8.9 del juego y con ella se vinieron muchas filtraciones. Vamos a ver en nuestro nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Antes de ver lo que es la posible siguiente caja, vamos a ver lo que son las habilidades que se están filtrando. Esperábamos que se vean las habilidades del nuevo personaje, pero también tenemos otras habilidades. Y esto nos puede indicar que es lo que se viene en las siguientes cajas. Primero, tenemos habilidad para Dennis, el cual en teoría debería estar saliendo su segundo evento este siguiente mes, el mes de julio. Entonces suponemos que esta habilidad es para ese segundo evento. Y bueno, recuerden que puede ser que estén mal escritas las habilidades porque todas esas habilidades son probadas por los filtradores. No es que hayan visto cómo están escritas, entonces puede ser que haya cambios, puede ser que no esté bien probada, cosas así. Nada más para mencionarles una advertencia, pero nos podemos dar una idea de cómo va a estar. Aquí en este caso lo más importante es la última parte. Si controlas cuatro monstruos boca arriba, puedes revelar una polimerización en tu mano y hacer que todos los monstruos que actualmente controles sean tratados como Ancien Gear hasta el final del turno. Haciendo referencia a un monstruo de fusión de Ancien Gear que necesite cuatro materiales y el único es el Chaos Ancien Gear. Así que en teoría ya deberíamos estar teniendo este nuevo monstruo si es que llega a esta habilidad. Entonces tal vez el evento nos dé al monstruo o tal vez tengamos un nuevo producto antes de la llegada de este evento. Vale, luego tenemos una habilidad genérica para los demonios. Ahora podemos regresar a un demonio nivel 5 mayor y que tal vez está jugada con otra que vamos a ver un poquito más adelante. Luego tenemos otra para Sora. Ojito, aquí ya muchos estamos infiriendo que va a haber una caja para los Frightfords, pero debido a que no dice ninguna carta nueva, aquí yo diría, pues puede ser que en el mismo evento de Denis nos den la habilidad de Sora, ya que son del mismo mundo, entonces no hay tanto problema por ahí. Pero sí, no es que nos metan ninguna carta nueva, así que vale, ahorita vamos a ver qué onda. Lo único que voy a mencionar es el seleccionan un Frightfords Bear que controles y un monstruo en el campo del oponente y equipalo esa carta como una carta de equipo. Esa carta cuenta como si hubiera sido equipada por un efecto del monstruo Frightfords. Precisamente te robas un monstruo sin la necesidad de atacarlo. Así que no está nada mal y aparte tu monstruo gana 1000 de ataque, entonces tendrías 3200, ya que se cuenta como si fuera parte del efecto. No está nada mal. Vale, sigamos entonces. Luego tenemos una habilidad para, bueno voy a aceptarme la de Yugi porque ahorita vamos a ver otra cosa. Habilidades para las bestias sagradas. Que básicamente te puede buscar uno de los mini monstruos, ya que podemos revelar un jamón, el rabial o a Uria, para poder añadir ya sea otro de esos o también cualquier carta que las liste en él. Entonces vale, vamos a buscar los chiquitos. Y si nuestro oponente controla un monstruo, regresamos un monstruo desde la mano o campo al deck y luego colocamos un jamón, rabial o Uria al campo desde el deck. Tu posición de batalla no puede cambiar. Tío, puede cambiar, perdón. Entonces sí, nos facilita la invocación de los tres. Así que no está mal. Creo que la anterior habilidad de las bestias sagradas te buscaba el campo, si no me recuerdo. Entonces pues más o menos. Igual y no sé si el campo se puede buscar de otra manera. Vale. Luego tenemos, ahora sí, habilidad para Yugi. Durante puedes usar el segundo y el tercer efecto de esta habilidad una vez por duelo. Durante este duelo puedes invocar de modo normal Buster Blader y también Dark Magician sin sacrificar, pero no puedes invocar de modo especial excluyendo las invocaciones del extra deck. Monstruos de nivel 2 o mayor, excepto Buster Blader. Monstruos o de nivel 6 o mayor, que sean Spellcaster de atributo oscuridad. Un poco específica, pero ok. Para que no combines con varias cosillas. Baraja una carta desde la mano al deck y revela un mago oscuro en tu mano para colocar un Buster Blader desde la mano o deck al campo. Tu posición puede cambiar luego, luego. Y también puedes que durante ese turno, que hayas invocado de manera normal un Dark Magician, puedes añadir una Diffusion Wave Motion y una Polimerización a tu mano desde fuera del deck. Te regala dos cartas de magia. Y pues como ya saben la habilidad, pues te invoca el mago oscuro así nada más, de gratis. Así que súper fácil hacer todo esto. Básicamente es para hacer al Dark Paladin mucho, mucho, mucho más fácil. Va, ¿por qué la quise ver hasta el último? Porque podemos inferir que va a venir alguna cajita con los Buster Blader. Pero nos vamos a las habilidades de Rush y también tenemos una habilidad de Buster Blader. Por lo tanto, cae siempre que Konami hace algo para ambos formatos, quiere decir que va a haber una campaña en donde nos vayan a dar esas habilidades y los monstruos en todo caso. Eso quiere decir que para Rush Duel, para que ya tengamos esta habilidad, necesitamos tener ya al Buster Blader. Vamos a ver, aquí está. Es una carta leyenda de 2600, dos sacrificios, pero que se aumenta ataque dependiendo del número de dragones que tenga el oponente en su campo y en los cementerios. 500 extra. Entonces, lo que hace la habilidad es que no podemos tener, bueno, necesitamos tener por lo menos 5 monstruos guerreros en el deck con 2300 o 2600 de ataque. Buster ya es uno. Y también 2300 significa que es Gaia. Lo malo es que con eso nada más van 4. No sé qué otro monstruo vaya a salir. Tal vez otro de los Buster Bladers que también tiene 2600. Entonces, tal vez saquen eso, ¿eh? Y los únicos monstruos que tienes de 1300 o más de ataque en tu deck sean esos. Entonces, solamente vamos a poder tener monstruos con este ataque, ¿eh? Básicamente. Pero bueno, requerimiento ninguno. Y el efecto se cambia los monstruos que controla tu oponente con 2300 o más de ataque a que sean dragones. Y luego haces que pierdan 500 de ataque hasta el final del turno. No sé para qué es eso. De todas maneras, si tienes un Buster Blader... Bueno, supongo que es por si tienes al Gaia. Si tienes al Gaia, ah, ok. Pierden 500 para que los puedas pasar por encima. Al menos que sea Blue Eyes. Pero sí, cualquier otra cosa, lo pasas por encima ya con el Gaia. Pero si es el Buster Blader, prácticamente ya con su propio efecto de bustearse, pues ya pasas por encima cualquier cosa. Incluso un Blue Eyes. Pero sí, si tienen 3 monstruos, tendría 1500 extras. Tendría 4100 el Buster Blader. Así que no está nada mal. Y una vez por duelo, en el turno 4 en adelante, puedes también enviar una carta desde la mano al cementerio para enviar un monstruo de nivel 7 desde el deck al cementerio. Entonces sí, debe haber algo para revivir a Buster Blader, porque ese es el chiste, ¿no? Tirarlo del cementerio para poderlo luego revivir. Este sí, este es lo mismo que Buster Blader, pero más chiquito, más normal. Y este recupera desde el cementerio. Sí, es este güey. Entonces sí, tal vez saquen las 3 cartas de una vez. Tal vez la caja contenga ya solo Buster Blade. Pero sí, la caja de Rush es sí o sí que tiene que salir, ¿eh? Esa es la única que estamos 100% seguros. Vale, luego tenemos una habilidad para plantas. No lo voy a leer al 100%, pero básicamente necesitamos que saquen esta carta. Un Flower Ninja. Que si tenemos otra copia de ella en el cementerio, enviamos una carta, un tipo planta, desde la mano del cementerio para convocar de modo especial a esta misma desde el cementerio, boca arriba al campo. Pero la dejamos hasta el bajo del deck en la End Phase. Entonces duplicamos nuestros monstruos de estos, simplemente. Ok, no está mal. Luego tenemos una habilidad para Yuga que al igual que las otras habilidades de Maximum, te pide por lo menos ciertos Maximum y te restringe a que los únicos monstruos con 2100 de ataque o más sean guerreros o Spellcaster, básicamente para que uses tus 7s. Pero bueno, ya nos permiten invocar los Maximum para poder que ganen 1000 de ataque. Entonces los pequeños Maximum tendrán creo que 1800, 1600, algo así. Ya te permiten reutilizar esas pequeñas partes. Luego coloca un monstruo Maximum al azar desde el deck con un diferente nivel que esos monstruos en el tope del deck. Te permite buscar a los otros. Básicamente la cabeza. Vale. Y luego ya tenemos las habilidades de Asana que las veremos ya que salga el personaje. Pero ya estoy viendo que pues sí tienen que venir los campos. De hecho creo que dos habilidades mencionan el campo. Sí, aquí está el otro campo. Y también ya va a venir parece ser que el Pylon. Y bueno, ya también nos mencionan los Dragon Builds y algunas otras cartas por ahí. Y también nos mencionan, creo que... No, este también es lo... Prácticamente los mismos. Pero aún ya había una que nos mencionaba... Ah, era la del evento. Vale. El evento... Vamos a empezar con el monstruo Maximum. Bueno, el oponente va a empezar con el monstruo Maximum igual que el Yggdrago. Simplemente esto es para cuando nos enfrentemos al monstruo de nivel 50. Personaje de nivel 50. Y bueno, también ya aquí ya nos spoileamos de lo que va a venir en el próximo mes. Tenemos Turbo Duelos. Yo creo que esto es para Sherry. Me parece que la vez pasada también ya lo habían puesto. Entonces tal vez es una modificación. Y también tenemos Duelos Tag. Otra vez evento de Duelos Tag. Entonces, en teoría el siguiente mes el mes de Julio deberíamos tener Tag Duelos Turbo Duelos y también el evento de Dennis además de el nuevo personaje. Bueno, si es que hay nuevo personaje el siguiente mes. Prácticamente ya tenemos todos los eventos del siguiente mes. Y ahora sí nos pasamos a lo que son las cartas de Speed Duel que podrían estar llegando. Ojito. Esto es lo mismo que le pasó a estas cartas la vez pasada. Lo mismito. Fueron cambiadas de alguna manera pero no significa que vayan a salir al 100% porque por ejemplo hubieron tres cartas que no salieron. Dos de Sunnavalon y una de estas. Esta fue porque es de habilidad y esta no recuerdo si esta es de habilidad también. Pero sí, esta creo que no está por ningún lado. Entonces me imagino que esto más bien es para el siguiente evento del personaje. Por eso se están aquí. Pero sí, casi todas salieron. Entonces en teoría también deberíamos de estar viendo todas estas cartas. Sé que todavía no están en Duel Links Meta. De hecho déjenme revisar otra vez. Vamos a actualizar la página nada más para ver si ya están o no. No, todavía. Yo incluso ya en su página ya tengo todas las cartas. Pero bueno, ya saben, en el canal les traemos las filtraciones lo antes posible. No olviden suscribirse al canal. Activen el botón de la campanita para no perderse de todos los videos de filtraciones y noticias. Primero que nada, como yo creo que ya muchos vieron, tenemos un montón de cartas para los Onchain. Esto es lo que más me sorprende porque creo que es un arquetipo un poco nuevo para el TCG o CG. No sé qué tan poderoso sea, pero bueno, no vienen todas las cartas Onchain, ojito. Igual, esto no significa que estas sean las únicas cartas que vayan a salir. Pueden salir más cartas todavía. De hecho, no me acuerdo si de los agentes salieron más cartas aún, pero sí. Creo que el más importante era un Onchain 1 me parece. No sé si es 1 o 2, pero bueno. Y también tenemos varios de los Onchain del deck principal. Es lo que más tenemos. Además de cartas de Magia Trampa para los Onchain desencadenados. Pero igual, no son los únicos que tienen cartas. Tenemos cartas random como Mahabailo, como el Botis, Cosimolar y Capshell. Muy random. Cuando empecé a ver estas cartas dije, bueno, podrían ser parte de cambia cartas, que sea, ¿no? Y que la razón por la que el único arquetipo que hay es Onchain es porque va a ser estructura o alguna otra cosilla. Pero luego también vi dos cartas para los Frightful. Tenemos el Frightful Yard y también el Toy Parade. Entonces, tal vez si sea parte de la siguiente mini caja. Pero no sabemos. Por eso le puse como de título producto Speed. Para que no piensen que es necesariamente la siguiente mini caja o lo que sea específico. Puede ser cualquier otro producto. Puede ser una build box, puede ser, como dije, una estructura y que lo demás salga al azar de donde sea. Pero bueno, vamos a leer qué es lo que hacen los Frightful. Dice, siempre se trata como una carta Frightful. Selecciona un monstruo de oscuridad que controles invocado de modo especial de Zerxedredek. Por el resto del turno no puedes declarar ataques excepto con dicho monstruo. También, cada vez que dicho monstruo destruye un monstruo en batalla y lo envía al cementerio puedes atacar otra vez. Justamente va perfecto para la habilidad nueva que se roba un monstruo, se lo equipa, se aumenta el ataque. Ya con eso si hay otro monstruo, lo puede pasar por la encima, puede atacar y así sucesivamente. Podrías ganar en un solo turno con esto. Y también, si encontrábamos un monstruo Hada, excepto en el turno que esta carta fue enviada al cementerio, podemos descerrar esta carta del cementerio y añadir un monstruo de nivel 4 o menor de oscuridad desde el cementerio a la mano. Se recupera. ¿Vale? Y la Yard, el nombre de esta carta se convierte en Toy Vendor mientras esté en el cementerio o en el campo. Una vez por turno puedes descartar una carta, robo una carta, muéstrala y si es un H-Imp puedes destruir una carta en el campo. De otro modo, coloca una carta desde la mano al tope o al fondo del deck. Y también, si esta carta es enviada al cementerio, puedes seleccionar un monstruo boca arriba en el campo oponente, haz que su ataque se parta a la mitad hasta el final del turno. ¿Ve? No está mal. Y creo que también la habilidad te permite poner al H-Imp hasta arriba del deck. Perdón porque no lo hayamos leído pero es que no había leído tampoco esta carta. Pero sí, ya con eso aseguras que esta carta destruye una carta. ¿Vale? También puede ser que la habilidad esté mal escrita y que en realidad la habilidad te dé estas dos cartas porque si va muy bien ambas con la habilidad. O igual, se la podrían dar al cambio de cartas para que las consigas por ahí. Vale, las demás random no las voy a leer entonces vámonos a los on-chain directamente. Yo creo que ahora voy a leer los links. Según yo son lo que más queremos sacar para estos. Ambos necesitan dos monstruos que incluyan por lo menos un monstruo on-chain soul. Bueno, este dice... Ah, es que este es link 3, perdón, no he visto que era link 3. Dos o más monstruos incluyendo un on-chain soul y este es link 2. Vale, los on-chain souls son básicamente... iba a decir los perros pero no, los links son los perros. Son los espíritus. Bueno, sí, este sí es un perro. Y los que son on-chain twins son los que son como formas humanoides. El único que no le veo forma es este... No, sí, también es un perro. Ya le vi la cara. Entonces sí, los souls son los perros. Vale, ¿qué es lo que hace? Puedes seleccionar un monstruo que controle al oponente inmediatamente después de que se resuelva esto invoca por enlace un monstruo enlace de oscuridad excepto on-chain soul of anguish este mismo usando solo los monstruos del oponente y esta carta que controles como material. Uh, papu. Te puedes robar los monstruos del oponente y no necesariamente que tengas que apuntar a ellos, ¿eh? Vale, no está mal, te quitas un monstruo y si esta carta en el campo es destruida en batalla o por efecto puedes seleccionar un monstruo demonio en el cementerio excepto on-chain soul of anguish añádelo a la mano. ¿Dónde puedes usar este efecto? una vez por turno. también recuerden que tenemos una habilidad para demonios entonces tal vez sea eso tal vez por eso hayan puesto la habilidad de demonios lo malo es que estos son de nivel 8 y no 5 pero bueno vamos a ver qué pasa y el 2 lo que hace es que durante la main phase del oponente efecto rápido puedes seleccionar un monstruo invocado de modo especial que controle el oponente inmediatamente después de que se resuelva invoca por enlace un monstruo de oscuridad de enlace excepto este usando solamente ese monstruo del oponente y esta carta que controles como material entonces con este durante el turno del oponente puedes sacar a este precisamente no está nada mal y también si esa carta es destruida en batalla o por efecto de carta puedes seleccionar un monstruo demonio en tu cementerio excepto este mismo añádelo a tu mano donde puedes usar este efecto una vez por turno vale básicamente el chiste de este deck es robarse los monstruos del oponente usarlos para tus jugadas nada mal pero bueno familia hasta ahí vamos a dejar las cosas les voy a dejar este enlace en la descripción por si al caso los doblings meta todavía siguen sin actualizar su página y en caso de que salgan más filtraciones también se los hago llegar por medio de los comentarios de este video así que atentos al canal y también si ustedes me apoyan con un like eso ayuda a este video a llegar a más personitas ahora si me despido familia nos vemos en la próxima bye yabru jambu